¡Ahhh! ¡Hey! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, cifra Inicias tú, dice, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tú eres un judío, pero no eres audaz Eres un judío, pero no eres equipaz Eres un judío en un lío, de verdad Eres un judío trabajando en el partidor ¡Te llama gas! Nadie le habló de eso, pero bueno, este crío Quiere con la escrita solo en el desafío ¡Sufra! Yo sé que eres un judío Y te voy a meter al horno pa' que ya no sientas frío Que ya no sientas frío lo que dice un hardcore Que yo la traigo escrita, por favor Que yo la traigo escrita Lo que me ha dicho está en terror Sino niño de la DECMO, yo tengo derechos de autor Espero que viene la demora Yo no dije eso, él lo dijo Y encima tú lo choras Lo que dice no tiene valor, mi groda Él no tiene valor, solo porque tú lo valoras ¡Nadie lo habló! Y eso es evidente Pero tú respondiste en este presente Entonces te pregunto, oponente Pone, por favor, el loco, el loco que le defiende la corrupción Pero yo no le digo loco Obviamente, obviamente Pero no entiendo es potente Yo puedo hacer un test Voy contra la corriente Pero eso se usa muy poco Porque lo hacen los valientes Lo hacen los valientes Es el instrumental Este rapero dice que en Ana Pero es un subnormal Me hablas del valor animal No es la bolsa de valores Cambiaste tus valores por bolsas de Nerogal Pero eres el 29 Entonces yo te hago el crack Entonces no puedes Mientras que este no gobierna De corriente y no gobiernas Pero hay corriente continua Y también alterna No 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 No